Lo primero que debemos hacer para poder administrar las pestañas de nuestra página de Facebook, aunque pueda parecer obvio, es haber creado nuestra propia página de Facebook y localizarnos en ella. De igual manera, consideramos que es necesario añadir a este apartado que las pestañas Biografía e Información no pueden ser modificadas, su orden es inalterable. Siendo así, si nos ubicamos al lado de la foto de perfil de la página de Facebook que estamos administrando, podremos observar que hay un botón que dice Más. Haciendo clic en él, se desplegará el panel de las pestañas de nuestra página. Al final del mismo, hay una opción llamada Administrar pestañas. Haremos clic en ella para poder modificar el orden en que aparezcan las pestañas de nuestra página para todos los usuarios que accedan a ella. Habiendo hecho esto, se abrirá una ventana con la lista de todas las pestañas que dispone nuestra página de Facebook. En ella podremos modificar el orden a nuestro gusto, de una manera tan sencilla como presionando sobre las pestañas que deseamos mover y arrastrándolas al lugar donde queremos. De esta manera, las primeras dos pestañas de la lista saldrán en la portada de la página sin necesidad de hacer clic en la opción de Más para visualizarlas. No olvides presionar Guardar para que mantengan los cambios que has hecho. Sin detenernos allí, en la misma ventana aparece una opción bajo la lista de pestañas llamada Añadir o Eliminar pestañas. Si hacemos clic, ella nos va a llevar ante un listado de diversas aplicaciones para modificar las pestañas de nuestra página de Facebook. Recomendamos en el caso de que desee explorar a fondo estas herramientas, buscar guías especializadas para cada una de ellas. En este caso, si se dirige a nuestra página web MiraComoHacerlo.com y ubica el post sobre cómo personalizar las pestañas en una página de Facebook, encontrará también una pequeña guía de cómo trabajar con static HTML, que es la primera aplicación que saldrá en la lista. Espero que este video les haya sido de utilidad y hasta la próxima.